Al menos cuatro viviendas afectadas dejó un tornado que se registró este domingo en la comunidad de Santa María de Chachalco, perteneciente al municipio de Ciudad Cerda. Fue durante la tarde que los pobladores de la referida localidad fueron sorprendidos por este fenómeno natural, que arrancó los techos de lámina en algunas viviendas y tiró varios árboles. Los habitantes compartieron en redes sociales imágenes del fuerte remolino que causó pánico entre los lugareños. Posteriormente se presentó una fuerte lluvia en el lugar.